Seguimos entonces Bien, estábamos, acá les decía que la coma era simplemente para Definir cómo va a ser el final de la línea Que por defecto es un salto de línea, entonces con la coma yo lo formateo El 4, ya lo habíamos hecho, no, el 3 El 4 era el que pidió Daniel En el 4 que hicimos dice que los números tienen que estar en impares Y nosotros hicimos otra cosa Sí, pasa que esto era ejemplo, nada más No estaba resolviendo el ejercicio, pero ya lo llegamos Los números del 34 al 60 por pantalla, acá El 4, que muestran los impares ¿Cómo lo harías vos Margarita? No tengo idea ¿Querés compartir? ¿Y te ayudamos? Sí Creo que podés compartir, ¿no? A ver, te dejo de compartir yo Yo me retiro profe, me voy a terminar de estudiar Éxitos, Dani Gracias Gracias Haciendo se aprende o no Si tú ahora vas a aprender cómo se hace Ahí está Bien Vamos a esperar un poquito porque no veo todavía Profesor, ya revisé el 3 Los que sí, espérame un poquito Todavía no veo tu pantalla, ¿no? El 3, Mariné, ¿lo hiciste? No me quedé a cuál era el 3 Sí Ah, perfecto Después lo mostrás No sé Porque a mí me sale que está en un subcompartimiento No veo nada Bueno, quizás sea tu conexión Que no permita mostrar De todas maneras Después practica esto Porque lo vas a necesitar Se usa mucho Hacer ciclos es muy común Vas a hacerlo siempre Así que Yo lo voy a hacer ahora Perdón, Mariné, mostra vos Así mostrás el 3 Cómo lo hiciste Y después Probamos de nuevo con Margarita No te vas a salvar No, sí El 3 sí hice El 4 es el que no Me quedé ahí perdido Cómo hago Bien, bien Igual si es que hay alguien Viendo Netflix O algo en tu casa Decirle que Pausen un rato Así podés compartir Y después seguimos Después siguen, digo Ahora compartí Mariné vos Así mostramos el ejercicio 3 Y si querés Ezequiel Te veo con ganas de compartir También anda preparando uno Y lo mostrás Necesito que vayan haciendo Y yo voy a preparar Una hoja para la asistencia Porque No voy a poder Solo con todo Sí, ah Karen Buenísimo Volviste Yo ya noté Todos los chicos En la asistencia Así que Todo bien Perfecto Entonces Me salvo de lo De la hojita Sí Y cualquier cosa Pregunté sobre el examen Y me dijeron Que son dos intentos Y que Está fácil Qué grande Siempre un paso adelante Gracias Karen O sea El examen Por la plataforma Es Tipo un formulario Algo para ir respondiendo Por los intentos Digo El teórico El teórico El teórico va a ser Multiple Choice El práctico No sé cómo va a ser Pero Tienen que mandar Un archivo De Colab Así que calculo Que les van a dar Un ejercicio Y ustedes Tienen que hacer En Colab Y mandar el archivo El teórico El teórico Sí tienen dos Intentos Marine ¿No podés compartir? Sí Pero se estoy compartiendo No sé si se logra ver Yo no veo ¿Ustedes ven? Yo puse compartir Lo que pasa es que Tienes doble Estancia No te va a comprar Dejo de compartir Bien Igual Con el que estaban Teniendo problemas Era con el 4 Voy a hacerlo al 4 Y después Le puedo ditar Si no El 3 Si no puedo compartir Pásamelo por chat Ahí lo copio Es Marine Con acento En la E Si no Si no es Marine Bueno Y es con acento Bien Marine No me llegó Todavía Si no Había alguien Que tenía también El 3 Así vemos Las dos Ahí está Ya lo compartí Listo Bien Había alguien más Que me dijo Que ya tenía el 3 Que era la chica Que iba a ser el 4 ¿Quién era? ¿Quién era? Perfecto Del 34 Al 60 ¿Quién era la chica Que estaba por compartir Recién y que no pudo? Que me dijo Que lo tenía Al 3 Margarita Margarita ¿Estás ahí Margarita? ¿Se fue? ¿Qué pasó con Margarita? Bueno Si apareces Margarita Y querés mostrarme El 3 Vemos las opciones Vamos a seguir Con el 4 Pero quería que Margarita Lo vea Si le mostraba Cómo se hace Que nos dice Que hagamos un Programa Que permita mostrar Los números impares Desde el 1 Hasta el 100 Por pantalla Yo sé que voy a empezar En 1 Sé que voy a terminar En 100 Pero Vamos a dejar de poner El más 1 ese Como sé que tengo Que ir uno más Ya directamente Hago la suma Así Y voy a mostrar Los impares O sea Tengo dos opciones También La opción de Hacer saltos de A2 O la opción de Ah no Esto no era un for Perdón 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 For In range Ahí Tengo esta opción De ir haciendo Saltos de A2 Como yo sé Que es impar Voy a mostrar Los impares Desde 1 Hasta 100 Vamos a traer El 2 El 3 El 1 El 3 Perdón El 5 Y así hasta el 99 Porque el 101 No lo toma La otra opción Esta es No Ya me pasé Y acá Estoy sumando De A2 De A2 En 2 La otra opción Es Tomar Todos los números Con un if Voy a hacer Un for Y Un range Y también Desde el 1 Hasta el 101 Porque quiero llegar Hasta el 100 Y acá voy a preguntar Si es que El número Dividido 2 Tiene un resto Igual a 1 Es porque Se impara Entonces Lo muestro Y tiene que hacer Exactamente No, perdón ¿Qué hice acá? Me faltó el end Y ustedes que no me avisan ¿No? Ahí está Tiene que hacer Exactamente lo mismo Que el de arriba Porque es lo mismo Pero yo le hice Con la condición De que fuera Diferente De O sea Lo mismo Pero es Diferente a cero Vamos a mostrarlo ¿Quién es el que habló? Perdón Gustavo Gustavo Ahora vamos a poner La opción de Gustavo Lo que quiero que vean Es que en programación No hay Un único camino Se puede hacer De distintas formas Mientras Funcione Está bien Y hace Exactamente Lo mismo Alguien tiene Alguna duda Con esto Nadie En serio Nadie Tiene dudas Sí Pero ¿Puedes explicar El if O sea El if Dividido Dos Sería Sí Acuérdense Que no es Dividido Esto es El resto Por eso decía El if Dividido Dos Tiene un resto Distinto De cero O acá El número Dividido Dos Tiene un resto Igual a uno Este porcentaje Me devuelve Me devuelve El resto Acuérdense Que no es Una división Si no es El resto De la división Entera Por ejemplo Ocho Dividido Dos Tiene como Resto Cero Nueve Dividido Dos Tiene un resto Igual a uno Los restos Del dos Pueden ser Cero O uno Dos No Porque yo le agrego Un uno Al cociente ¿Se entiende eso Gustavo? No sé si eras vos El que habías comentado Yo no pregunto Profes Ah bueno El que preguntó Lo entiende ahora Que es el porcentaje Ese Eh Si O sea Sería el resto Es el resto El resto De la división Entera Ajá Bueno Gracias De nada El seis Realizar un programa Que permite ingresar N números enteros Y al finalizar Mostrar la cantidad De números Igual A cien Ingresados Como así también La cantidad de números Que no fueron Igual a cien Perfecto Ah perfecto Todo tuyo ¿A yo? Claro Bueno Ahí yo no entendí La pregunta Perdón Capaz que Tenés que hacer Un ciclo En el que Vayás ingresando Valores Entonces Cuando Cuando te dicen Ingresar N números Es porque A la variable N esa La vas a conocer Vas a saber Cuántas veces Vas a pedir un número Entonces vas a poder Diferenciar entre Los números Que son Iguales a cien O los que son Distintos a cien Y vas a mostrar La cantidad de números Iguales a cien Y los distintos a cien Que te ingresaron Podéis hacerle zoom Por favor Gabriel Gabriel era No Gabriel Ese quien Ese quien Perdón Tengo mi abuelo Que le cambia el nombre A la gente A ver Control más O si no Control y la ruedita Ahí está Ahí está creo Ahí se ve Sí Contador 1 Y contador 2 Son tus variables Después pido que ingrese Una cantidad N De números a evaluar Para que te sea más fácil Después leer el código Así que tus variables Tengan nombres Que hagan referencia A algo Por ejemplo Contador 1 Podría haber sido 100 Pero escrito con letras Y contador 2 Que sea otro Por ejemplo Entonces sabes que es Contador 1 Y que es Contador 2 Sin después ponerte A fijar que es Cada cosa en el código Es más fácil De leerlo después Lo corrijo ahora Si lo querés hacer Pero igual vas a tener Que corregirlo En cada parte Que aparezca Hacerlo después Para que no lo compliques Al código en vivo No es Buena idea Hacer ese tipo De cosas en vivo Ahora Acordate que cuando Nosotros teníamos Una constante La poníamos en mayúscula A las variables Las ponemos A todas en minúscula Entonces Al n también Trata de ponerlo En minúscula Todas las variables No lo corrijas en vivo Tampoco porque Puede hacerlo Pero para que lo tengas En cuenta Para la próxima Bien Bueno Después En la parte del For Pongo Y Y bueno Range Pongo que empiece en uno Y que termine en Más uno Perfecto Ahora Ese For Lo que está en el range Haría lo mismo Si es que le borras Los unos No Pero va borrando Los unos Y el otro uno También ¿Qué es lo que hace ahí? Vas desde cero Hasta n menos uno ¿Cuántos números tenés? Son n números Supongamos que el n vale dos Vas a tener el cero Y el uno ¿Cuántos números son? Dos Son dos Si empieza en uno Vas a tener el uno Como lo tenías hace rato Y el dos Son dos O sea que es exactamente lo mismo Si querés ahorrarte el código Para que no se gaste el teclado Lo pones directamente así Ahora El num Es igual a Un entero Bien Bueno acá le podés hacer Ya entiendo por qué empezaste en uno Te lo arruiné Le podés poner ahí Y más uno Dentro de las llaves Y más uno Si podés hacer operaciones matemáticas Invocar a funciones Lo que quieras ahí adentro de las llaves Hacer un programa aparte Lo que quieras Está bien Igual hay funcionarios Y bueno Después con el número de ingresados Pongo un if Si es que es igual a 100 Va a empezar a aumentar en el contador 1 Y si no Si es que es otro número Empieza a contar en el segundo contador Perfecto ¿Alguien no entiende esto? ¿Alguien que tenga alguna duda Con lo que está haciendo Ezequiel? Troje lo que pasa es que no se lo ve muy bien O sea no se ve muy bien lo que compartió Se ve muy borroso Ajá Sí puede ser ¿Te animamos a pasarlo por el chat? Sí Pasa que yo había puesto optimizar también Ah puede ser por eso A ver fíjate en la otra forma Así nomás Sí está mucho mejor Yo como ya normalmente veo así borroso Para mí estaba bien ¿Se ve mejor? Sí, sí se ve mejor Sí, ahí está muy bien Yo como ya estoy viejita Sí, 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 sí También sí, 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 sí También sí, 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 sí También sí, 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 sí Sí, 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 sí Qué horror No, las letras, ¿no? Yo por hacerme el joven Bien, ¿alguien no entiende el código de SQL? ¿Todos entienden en serio? Estoy buscando a alguien que tenga una duda Bueno, el código está bien Tengo una duda con respecto a la función f o el input f y el print f Sí O sea, todos los que tengan tipo campo de texto se puede usar así, digamos, con el f Para ingresar o pedir Estás hablando de la última línea, ¿no? No, del input f, de la quinta línea Ah, pará Debería, sí A ver, correlo, a ver si es que te permite el ingreso Porque antes el input no lo dejaba así Creo que sí lo va a dejar No dio error, por lo menos ahora Sí, se puede Se puede hacer un f string en el mensaje del input Antes no se podía Está bueno que ahora se puede Hasta la versión 3.7 o 3.9 No me acuerdo cuál fue la última que intenté hacerlo eso No se podía Pero ahora sí se puede ¿Inserto otro número, profe? Sí ¿Alguien que quiera tirar números? Empecemos a 3 Ah, son 4 Bien Ponele un Del 99 al 103 A ver qué onda O al 112 Se llevaba matemática el tipo Hay un solo 100 Y son 3 que no son 100 Están dando Bien Muchísimas gracias, Ezequiel ¿Querés hacer otro? No sé si es que mis compañeros también quieren participar Yo creo que sí ¿Alguien quiere hacer un ejercicio? Yo, profe Ahí está, me apareció Matías Dale, Matías, todo tuyo ¿Lo hago anfitrión? No, no, no Ah, no, no Deberías poder compartirlo, Matías ¿Se ve? Se ve ¿Cuál ejercicio? Estábamos en el 6 Si lo podés hacer al 7 Si vamos en orden Es muy parecido al 6 Lo primero que tenés que hacer es Averiguar cuánto vale N Si Lo que tendría Tendría que utilizar contadores acá o no Si, si, si Porque tenés que contar No, perdón Tenés que sumar acá Son acumuladores Ah, bien Pero contadores y Contador y acumulador Sí Ah, es verdad Tenés Tenés que mostrar la suma de números mayores o iguales a 25 O sea, los mayores o iguales a 25 Los vas a sumar Eso es un acumulador Y tenés que mostrar la cantidad de números menores a 25 O sea, que a esos los vas a contar Ingresas en un número menor que 25 Lo contás Ingresas en un número mayor o igual a 25 Lo sumás Eso es lo que vas a mostrar al final Sería Sería con números enteros Sí, 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 se lo ponen enteros Porque ahí te dice N números enteros Desde el número mayor o igual a 25 Entonces sería Entonces sería Un Un Tiro 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 ¿Quieres hacer un input ahí? Bien, tengo audio. Ah, Margarita dice que se le congeló la pantalla. Acá sería el forno, profe. Claro, ahí tenés que hacer el forno. Y es de Tartagal también, Margarita. No sé qué voy a hacer con tantos mangos ahora. Yo ya no vivo en el centro, profe. Convide, profe, convide. No, no, de los mangos que van a convidar ustedes, digo. Los que viven en el centro tienen más. ¿En qué parte estás vos? Cerca de la salida. ¿Cerca de la web o de Gendarmería? No, de la salida de Tartagal. ¿Conoces el boliche a mí? No, yo no voy a boliche. No me dan permiso. Ya cuando te empezás a referenciar por boliches es porque tenés el alma fiestera ahí. Es que está cerca. Mi barrio está, digamos. Perdón, yo no sé. Voy caminando. Para que lo veo a Matías. Mostro la suma. Mostro la suma. Matías. Fíjate que estás haciendo el for, que estás haciendo in número. ¿Número qué es? Ah, no lo tengo definido. Claro, pero igual tenés que hacer en un rango de números. Ajá. ¿Cuál va a ser tu rango de números? Pero ahí tenés que colocar for y in range. Ah, bien. Bueno, gracias. ¿Sabes lo que está pasando? Que vos hiciste un input, pero no lo guardaste en ninguna variable. ¿Cuál? No, no, no. El primer input, el de la tercera línea, tendría el mensaje que ser ingrese la cantidad de números que va a ingresar. Porque eso va a ser lo que te va a vos de permitir saber cuántas veces vas a repetir la iteración en el for. Sí, y eso sería... Ya, eso lo tenés que guardar en una variable. No lo guardaste en ninguna parte todavía. Fíjate que tenés int, input, pero no se guarda en ningún lugar. Sí, lo guardaría en l, sería una variable n. Poner el nombre que quieras. Pero eso tiene que estar antes del input. Es nombre de la variable, igual a... Y lo que tenés en la cuarta línea ahora. Igual a la cuarta línea, que sería esta. Sí. Y ahí cuando suba todo. Así se elegía. Ahí. Bueno, ahora lo que habíamos visto en una de las clases era que las mayúsculas son constantes. Entonces ponerle un nombre que sea minúsculo a la n. Para respetar la teoría y las convenciones que teníamos. Ahora, si es que vamos a hacer un for que nos va a repetir una cierta cantidad de veces lo que tenga adentro, sabemos que esa cierta cantidad de veces es justamente esa n que acabamos de ingresar. Es... Perfecto. Ahora, cuando yo voy a tomar cada uno de los valores de esa lista de números que voy a tener con el range n, cada número que voy tomando se representa con la i, no con número. Y el enunciado ahora me dice que yo necesito hacer un programa que me permite ingresar n números. Sí. ¿Estás haciendo lo que el enunciado te pide? Porque si yo tengo un range n, supongamos que el n vale 5. Lo que va a ir tomando ahí va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Es eso lo que el enunciado te pide? Fijarte si es que 1, 2, 3 y 4 son mayor que 0. Ahora, el enunciado te dice que ingreses n números enteros. Con el for i en range n vas a poder hacer n veces el ingreso del ciclo for. Y dentro del ciclo for tenés que hacer lo que te están pidiendo, que es ingresar n números. O sea, vas a ir ingresando un número por cada iteración. O sea, tendrías que copiarlo a este. Si querés. Si querés, pero tu variable n no es... Claro. ¿Sería otra variante? Claro. Entonces, ahí... Y ahora ya no le vas a decir que ingrese la cantidad de números, pero que la cantidad de números ya la tenés. Sí. Sí. Ahora lo que vas a hacer es ingresar un número. Margarita, ¿estuviste viendo cuando hicimos el 4? ¿Qué era el que vos pedías? No, se me congeló. Estuve 20 minutos para que se reinicie todo. Bueno, eso va a quedar en la grabación para no perder tiempo y pasar a otro ejercicio. Después fíjate y si te quedan dudas, haz las consultas. Bueno. ¿Alguien lo quiere ayudar, Matías? Sí. Margarita, si querés. Trabaja en un equipo ahí. Trabajas. No, no. Matías. Quiero que la marca tiene la marca. Trabajas. 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 y 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 si quiere comparto en el chat el código, yo ya lo hice a ver Nelson, pasalo después vemos, comparto yo y vemos las soluciones a ver Matías el enunciado te dice que si es que buenísimo si es que el número que te ingresan es mayor o igual a 25 lo tenés que sumar entonces la pregunta de A mayor que 0, ¿tiene sentido? no, no tiene sentido ¿qué es lo que tenés que preguntar ahí? si A es mayor o igual a 25 bien no mires lo que pasaron por el chat Matías necesito que lo hagas solo eso si no te preocupes que ya te va a salir está perfecto eso ahora pasamos por el lado me falta hay un error ahí donde dice la cantidad de menores que 25 es igual coma al lado este contador corregirlo y pasarlo de nuevo así lo luego de nuevo en la versión tuya ahora eso está perfecto Matías anda por el lado del else ahora no tenés que asegurarte de que el espacio que hay a la izquierda esté en línea con el if para el else si no te va a dar error si no o igual 25 cantidad con bien ahí ya tenés entonces los casos para los números mayores o iguales a 25 y para los menores que 25 lo que te falta hacer es simplemente mostrar ah bien mostrar ahora a ver cómo mostrarías sería mostrarlos dentro del for no 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 porque porque si no por cada vez que entres al for va a estar mostrándote un mensaje o sea si es que pones 25 números te va a mostrar 25 veces el mensaje es afuera del for ah bien entonces estaré afuera del for bien pero está con el machete Matías si ah no platicando no está perfecto al principio es todo así y después también pero ya consultas en stack overflow o no Nelson perdón usas stack overflow como usas stack overflow no ahora muestro un poquito eso ya bien no si se no tenés las llaves si querés te las paso por el chat sería acá ¿alguien tiene alguna duda con este ejercicio? porque lo que está haciendo ahí yo creo que está bien a mí se me reinició la corte de tu profe bien ¿hace cuánto que se te reinició Juan? y cuando estaban en la cuarta línea ah, igual no te perdiste mucho porque está ahí el código ejecutalo probalo ahora Matías no ¿entendés el ejercicio Juan? la resolución bueno que vas a ingresar tres números bueno cuatro así no nos complicamos tanto y ahí elegimos cuál va a ser mayor cuál va a ser menor y vamos haciendo la cuenta el 2 es 1 menor el 5 es 2 menores para, para ahí está y te voy a decir que pongas 1 mayor ahora 2 mayores y 28 que es la suma de los perdón 2 menores y 28 que es la suma de los mayores o iguales está funcionando ¿alguien tiene alguna duda con ese ejercicio? nadie ¿en serio nadie tiene dudas? Margarita ¿entendiste? sí estoy tratando de hacerlo la misma parte buenísimo me gusta eso bueno vamos a mostrar las versiones muchas gracias Matías gracias profesor vamos a mostrar las versiones de había dos personas que me pasaron primero la versión de Ezequiel que es el primero que me pasó que es esta ¿la entienden? José donde dice F ingrese el I más uno sí que va fuera ah el cosito esta es la la pelotita del número esto cuando pones lo voy a probar primero segundo algo así claro ah bien bien vamos a probarlo también vamos a ingresar cuatro números ponemos 25 que va a estar al límite vamos a poner otro 25 vamos a poner un menos 50 y vamos a poner 7 esto debería darme los 25 no entrarían porque la consigna es mayor que 25 ¿no? mayor o igual dice la suma de los mayores o iguales a 25 entonces me da 25 más 25 es 50 porque tiene que mostrar la suma y la cantidad de los menores a 25 son 2 bueno es 2 50 y 2 está bien funciona bueno en este caso te juro que no lo había visto tu código antes en el son lo copié lo pegué nada más lo voy a corregir vamos de cuenta que estaba así hace lo mismo no sé si hay diferencia en el anterior bueno es más o menos lo mismo comienza en 0 llega hasta N y va de a 1 es lo mismo que poner solamente la N porque después lo demás está por defecto el ciego va por defecto y el paso de 1 en 1 va por defecto también y hace exactamente lo mismo mira si nada más que me comí el igual si no pasa nada desaprobé parciales por ese tipo de errores no pasa nada 25 le vamos a poner un menos 25 le ponemos 50 y le ponemos un 5 la cantidad de números mayores o iguales a 25 son 2 o es 2 que va a dar 75 la suma y los menores que 25 tiene que darme 2 veamos como da 75 por 4 acá ¿qué pasó ahí? contador tiene que ser contador más igual 1 ah es verdad sí sí eso pasó porque si no va tomando los valores de i o sea de 1 a 4 exacto sí sí más 1 ahí me 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 equivoqué le puse el valor del contador no el valor del incremento bueno en programación es así te equivocás un montón de veces hasta que la solucionas al bug que aparece y termina funcionando no todo funciona al principio pero la lógica y va bien si lo corremos de nuevo va a dar pero bueno ya lo corremos a lo anterior pero esto tiene que dar bien si es que lo corremos de nuevo bien Margarita ¿cuál querés hacer? se congelaba de nuevo la pantalla a María la vi muy callada hoy ¿cómo estás María? María Agustina García lo que pasa que se me está actualizando del ¿cómo se llama? del software de la computadora de Windows entonces por eso se me tilda cuando quiero bien la próxima clase entonces preparate un ejercicio para la próxima así participas bien ¿quién quiere hacer algún ejercicio? ¿alguien que se anime? ¿nadie? quieren para divertirse con el forno para que no digan que les falta práctica de esfuerzo bueno vamos a ver esto vamos a hacer un programa que permite ingresar N números reales y que nos permita determinar el mínimo número ingresado es el 30 ustedes van a hacer los que yo no haga pasa que no me aparece para vamos a ver ah lo puse en el 31 no pasa nada voy a poner el 31 ah están todos juntos acá bueno no sé por qué lo pusieron así pero me voy a llevar el 30 para otra parte bien vamos a ver cómo resolvemos esto necesito saber cuál es el menor vamos a poner menor igual a cuándo puede ser por ejemplo a cero le pongamos quiero que me corrijan si me equivoco si a ustedes les parece que voy mal si es que creen que le erró el camino y tengo que ingresar N valores reales entonces digo N igual a IN porque va a ser la cantidad entonces es un valor entero y le digo ingrese ingrese la cantidad de números y vamos a hacer un foro por cada iteración yo voy a pedir un número que va a ser flotante en este caso y lo que vamos a hacer ahora es comparar digo si NUM que es el nuevo número es menor que N entonces N va a ser igual a NUM va a ser mi número menor si no no hago nada y al final solamente nuestro obviamente ustedes lo ponen más bonito con mensajes más lindos y todo perdón menor los adicionales están creados como una única celda no están separados no se puede hacer eso es lo que le decía no sé por qué los pusieron así no sé por qué cortarlo y copiarlo en forma individual porque si no uno va a poder hacer el código debajo de cada uno si si vayan haciendo eso después de paso practican armar celdas de texto del código arman su propio colap ahí profe mostramos el menor si escucho una consulta porque puso si es que número es menor a N si N es la cantidad de números que vamos a ingresar perdón ahí era me confundí ahora sí gracias así que ¿qué creen? ¿esto funciona? vamos a poner por ejemplo que vamos a ingresar cinco números le ingreso a ver el 7 perdón 7 le ingreso el 20 le ingreso el menos 25 le ingreso el 85 y el 140 está funcionando parece 25 menos 25 es el menor que ingresé lo está mostrando ¿creen ¿creen ustedes que esto funciona? ¿que está bien hecho esto? lo corramos de nuevo vamos a ingresar tres números nada más vamos a poner el 14 vamos a poner 21 y 28 múltiplo de 7 ¿cuál es el menor? 0 dice que 0 es el menor ¿tiene sentido esto? no 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 tendría que ir haciendo un acumulador digamos cada vez que sea menor ir metiéndolo en un acumulador digamos que se quede en ese en ese acumulador o variable lo que fuese una solución puede ser esta porque yo no sé qué números me van a ingresar entonces tomo el primero número que ingresen como el menor y cuando haga esto lo voy a hacer hasta menos uno o sea le quito uno porque ya tengo ingresado un valor ¿se entiende el cambio? incluso acá pueden poner si n es mayor que 0 porque puede que me hayan ingresado un 0 porque los usuarios son así y recién preguntan y si es que no es 0 si es que no es digo si es 0 el ingreso ponen que menor sea igual a 0 y bueno para que no dé error al final muestran 0 ¿quieren incluirlo acá? para que se entienda lo que estoy diciendo vamos a poner si n es mayor a 0 hago esto si no menor es igual a 0 simplemente para que no dé error porque si es que el usuario viene yo le digo ingrese la cantidad de números que quiere ingresar me pone 0 no quiero ingresar ninguno yo igual estaría pidiendo un número que no está bien porque me dijo que no quiere ingresar nada pero si no le pido nada al final tengo que mostrar algo y voy a estar mostrando algo que no existe entonces con esto lo solucionamos pero ¿por qué me da este error acá? este menor el mensaje no está muy claro acá pero este menor de aquí se declara dentro y se declara dentro en él antes no existe y si es que no profe eso es porque interrumpió el proceso sale el error si si puede ser pensaba que me está dando un error porque podía ser por eso también parece que se pone un poco quisquilloso 3 ahora si ingreso números grandes ingreso este número así este número acá y un 456 y el menor es el 456 que si le hubiese puesto un 0 no me daba ese número me daba 0 bien hay un montón de ejercicios con for que pueden hacer un montón la clase que viene vamos a hacer ejercicios con why y con eso terminamos el módulo 2 y ya empezamos con el módulo 3 que es la siguiente semana pero hagan estos ejercicios si pueden avancen todo lo que les dé tiempo y la próxima clase tenemos un pequeño evaluatorio un pequeño coloquio la parte práctica ejercicio sencillo yo me voy a quedar acá unos minutos cuando cuando sería el examen este práctico sencillo el jueves el jueves este jueves que viene y el viernes es teórico el jueves el práctico va a ser en el horario de clase y el viernes tienen todo el día para rendirlo desde las 8 y media hasta las 12 de la noche en el horario que ustedes elijan profe el práctico ese que usted dice nos van a hacer estos ejercicios no sé no sé qué ejercicio le van a tomar porque no lo vi al práctico bien pero si es que alguien en la consulta me dice profe le puede hacer al ejercicio 15 por ejemplo lo hago ahora quiero que ahora ustedes decidan qué es lo que van a consultar si es que tienen dudas de la unidad anterior del tema anterior de lo que sea pero es que yo tengo una duda con el ejercicio 9 pero es denunciado simplemente porque pide la cantidad de números entre 100 y 300 eso es igual digamos a ver quién está hablando yo Gustavo Gustavo la verdad es que hicieron hace rato un ejercicio que no me acuerdo exactamente qué era lo que pedía no era este era el de 100 creo este de acá me era el 6 que decía realizar un programa que permite ingresar en números enteros y al finalizar mostrar la cantidad de números iguales a 100 ingresados como así también la cantidad de números que no fueron igual a 100 el 9 te dice realizar un programa que permite ingresar n números enteros y al finalizar mostrar la cantidad de números entre 100 y 300 y también la cantidad de números iguales a 500 fíjate yo lo que preguntaba es si los límites o sea el 100 y el 300 están incluidos iguales a ver para si pone lo que está en ingresa iguales o sea que sea entre 100 y 300 tomando el 100 y tomando el 300 ok gracias de nada bien ¿alguna otra duda? Nicolás Nicolás ¿estás ahí? Nicolás Eduardo Whatsapp está en la plataforma en el foro hay un foro donde tenés el link el 31 activen el micrófono yo veo los mensajes de casualidad no tengan miedo de venir a hablar alguien tiene el micrófono activado pero se escuchan muchas dudas a ver hola buenas noches soy Nicolás ¿cómo estás Nicolás? vos me pediste el 31 ¿no? ¿o era alguien más? no pasa que yo era de la una comisión de la mañana y hace poco me cambié a su comisión y todavía no me hicieron la plata bien pancame silencio ahí está entonces vos venías de una comisión de la mañana y te pasaste a esta comisión exacto bien ¿y hablaste con Karen ya por lo de la asistencia? no esta es mi primer clase bien ¿y qué te parece cuál es mejor esta o la otra comisión? mirá que la aprobación depende de eso bueno para que se den una idea las clases de la otra comisión duraban una hora y media ¿por qué tampoco? y bueno pasé el link del whatsapp buenísimo muchas gracias bien vamos a ¿cómo? si desaprobamos hay recu mirá no tengo confirmado eso pero traten de no desaprobar no me van a quedar mal mi trabajo depende de que ustedes aprueben si van a aprobar ¿no? igual por las dudas estoy aprendiendo a hacer malabares para irse mejor pero en Apolinario no hay semáforo pero yo no vi bueno no no vi bueno no bueno me quedó esto mal puesto ahí pero a este sí lo entendieron así que lo voy a sacar bueno lo voy a copiar en el chat así les queda ahí lo tienen y vamos a hacer la productoria acá y hago un corte de ruta y hago un semáforo unos malabares en un semáforo improvisado un rato y después que sigan la productoria que se denota con la letra griega sigma es un operador matemático que representa el producto de n o incluso infinitos términos que tienen una forma general por ejemplo la productoria desde k igual a 1 hasta k igual a n entre a por b dice no ahora agrando un poquito no se ve dice acá bueno entre esta cosa y lo que está abajo es eso que está ahí está c a la k es lo único que está elevado a la k que tenemos el valor de k aquí ahora vamos a hacer esto pensé que la variable si lo que no llamar así es k que solamente aparece en la k solamente k perdón en la c solamente c está elevado a la k lo demás no tiene relación con k entonces tengo c a la 1 porque k empieza en 1 c a la 2 c a la 3 y hasta c a la n está fácil parece difícil pero está fácil ya lo van a ver creo que la chica demás bien me dice perdón seré curioso esa formulita que permite calcular no me acuerdo vos Karen te acordás porque estás en matemática la perdimos a Karen de nuevo bueno si alguien se acuerda que calcula esta fórmula es una sumatoria es una productoria la productoria es igual a la sumatoria nada más que con el producto si ponele no es lo mismo sumar que multiplicar pero si es más o menos como eso como la sumatoria pero en vez de sumar multiplica la productoria es lo que se utilizaría para calcular el factorial por ejemplo vas multiplicando cada uno de los términos de una serie claro para conseguir factorial bueno sigamos con el enunciado dice donde n indica la cantidad de términos a multiplicar y k es el valor que varía de término en término y hay que desarrollar un algoritmo que calcule el valor de la productoria anterior como hacemos esto primero nos tienen que dar la fórmula este a por b de arriba es una constante o sea que tranquilamente nos podrían ingresar el valor de a por b ya multiplicado y lo que tenemos que hacer simplemente es dividir ese valor por el lo que va variando que c para hacerla más simple vamos a comenzar por algo más sencillo lo que dijo Nelson que es el factorial vamos a hacer una aproximación que no le van a tomar algo de este estilo no se compliquen con esto no le van a tomar algo de este estilo así que vamos a hacer el factorial y con eso nos quedamos porque si esto yo diría de hacer algo como lo que hicimos en el acumulador recién que es más igual en vez de más igual pones por igual bien por el valor de n que va creciendo contando de n de k igual a 1 hasta n es un range de 1 a n y después en el for vas contando el i y lo vas multiplicando por el digamos en vez de ser el acumulador sería algo parecido pero nada más que es una productoria en vez de más igual sería por igual el factorial sería de esta manera o sea yo tengo el factorial de n y eso es igual a la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4 hasta n a esto si lo saben ¿no? si si bien entonces lo que vamos a hacer es perdón primero pedir que nos den el valor de n y vamos a hacer un for y acá le vamos a poner el factorial a la sumatoria o al acumulador lo ponemos igual a 0 porque vamos a sumar ahí y el elemento neutro de la suma es el 0 en este caso vamos a multiplicar y el elemento neutro la multiplicación es el 1 estamos todos de acuerdo en eso si profe bien ahora como calculo el factorial poniendo factorial por igual y va a ir tomando los valores dentro del rango entonces lo pongo por i y al final muestro el factorial están todos de acuerdo en esto quién era el nuevo perdón el chico que empezaba hoy acá creo que estaba por acá Ricardo era no no creo que Gastón al decir Nicolás 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 te fuiste ya pasó la hora y media me voy dice Nicolás bueno yo me equivoco a propósito a veces les quería decir esto no va a funcionar porque si yo pongo la N sola así miren lo que va a pasar el factorial de 6 me tiene que dar 6 por 5 30 por 4 120 por 3 no vamos a hacer uno más chico 3 por 2 6 me da 0 me da 0 ¿por qué? porque el range empieza desde 0 hasta N menos 1 entonces debería empezar en 1 hasta N más 1 y ahí sí si yo pongo el factorial de 3 me va a dar 6 y si pongo el factorial de 4 me va a dar 24 y si pongo el factorial de 5 me va a dar 120 profe antes que ponga de 1 el error era porque comenzaba con 0 y multiplicación por 0 es 0 claro eso me anulaba todo anulaba todo y no podía seguir sí bueno con quien entiendan esto es suficiente lo de arriba necesitan saber cómo es la fórmula y van a tener que aplicar otro tipo de cosas entonces no lo tengan en cuenta eso me parece que va a estar bastante complejo para lo que les van a poder tomar la respuesta con que sepan hacer el factorial yo estoy conforme no pierdan tiempo con hacer esto ¿nos podemos poner de acuerdo en eso? no pierdan tiempo con esto avancen con todo lo demás cuando vean algo así no pierdan tiempo pasen pasen a otro ejercicio bien hasta acá llegamos hoy cualquier duda ya saben la nota en el trello ¿podría mostrarlo de nuevo? claro este no ponga aproximación porque no es exactamente lo que piden es un factorial listo perfecto nos vemos el jueves gente estudian que el jueves vemos el ciclo guay espero que no le tomen el ciclo guay profe apruebenos si dependiera de mí están todos aprobados pero depende de ustedes bueno profe hasta la próxima clase hasta el jueves hasta luego buenas noches a todos chau buenas noches chau hasta luego hasta luego hasta luego chau